For money And a penna, no se está Si se nota me When it's a line It's something more you like me La, 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 la Comercio, que se tiene como a verita Ya que, ya que, ya que, ya que Ya que, ya que, ya que Oh, qué chucho, la, 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 la Ya y ahora el celular Ya y ahora el Tiktok Busca la mejor canción Y ahí estoy yo Ahora poste en posición De perro Y a la cuenta de tres dos Una mano patada Tic-tac, tic-tac A la cura que me gusta como tú lo veneas Muévete ese mapa que grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Y a la cura que me gusta como tú lo veneas Muévete ese mapa que grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Tu bacho cholea con rica tanta Y agarra el celular y abre tic-tac Busca la mejor canción Y ahí estoy yo Ahora ponte en posición De perro y a la cuenta de tres dos Una mano patada Tic-tac, tic-tac A la cura que me gusta como tú lo veneas Muévete ese mapa que grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Ump Un moch A la cura que me gusta como tú lo veneas A la cura que me gusta como tú lo veneas marry yo definitely Ok Hola, como tal esta? So nice to meet you, you say we should go and get a boot No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!